El Gobierno Nacional lleva adelante el Plan Nacional de Aguas que tiene como principal objetivo garantizar el servicio de agua y saneamiento al 100% de la población argentina, así como la realización de grandes obras y represas y la adaptación del territorio a las consecuencias del cambio climático. El Gobierno Nacional ha puesto en marcha un plan, que es el Plan Nacional del Agua. Esta dimensión del Plan del Agua tiene un gran impacto en el principal objetivo que tiene el Gobierno, que es la reducción de la pobreza. Las personas que no tienen servicios básicos como el agua y el saneamiento, según algunas estadísticas, viven en promedio hasta 10 años menos que aquellas personas que sí tienen el servicio de agua y saneamiento. En algunos casos, algunas evaluaciones muestran que incluso hasta dos puntos del Producto Bruto Interno de la Argentina son o pueden llegar a ser el costo de los eventos climáticos extremos. Por ejemplo, actualmente la Argentina tiene del orden de 2 millones de hectáreas productivas en el centro del país que están anegadas o afectadas por el agua con un impacto en la producción. Y también tenemos al mismo momento varias localidades que en los últimos meses y en los últimos días han sufrido eventos extremos con impactos en las viviendas de miles de argentinos. De manera que este segundo eje del Plan del Agua es proveer de la infraestructura y también de las políticas necesarias para adaptar el territorio y la infraestructura y las ciudades al cambio climático. Se trata de grandes obras, las 5 priorizadas son Chihuido, Los Blancos, Portesuelo del Viento, Potrero del Clavillo y El Tambolar, de una lista que es más vasta. Esas obras tienen un gran impacto, tendrían en la medida que se hagan y se logren completar, un gran impacto en el desarrollo económico, social y ambiental de esas regiones. Y el último punto del Plan del Agua es la expansión de la frontera agrícola. El gobierno ha pasado hace dos semanas, ha creado un plan nacional de nuevas áreas de riego que está dentro del Plan Nacional del Agua y allí lo que se ha hecho es priorizar con 17 gobernadores, 49 áreas, que son áreas para las cuales se les va a proponer un esquema de alianza público-privada para atraer inversión privada y fomentar la inversión en infraestructura que vuelva productiva a esas áreas.